Hola, Love to Hate Reviews. Vamos a hablar del nuevo disco de Tyler the Creator, Flower Boy. Tyler the Creator es un artista rapero, anda en patineta, come pancakes, hace películas. El más es para nuestra generación. Bueno, Tyler sale en 2009, fue la primera vez públicamente con su primer mixtape, Bastard, esto viene en el contexto de Odd Future, Wolfgang King, Kill Them All, el gang que forman creativamente junto con Earl Sweatshirt, luego llega Frank Ocean, en ese momento también estaba Hot G Beats, Domo Genesis, ¿quiénes más estaban Domo? Taco, Jasper, todos los que ustedes ya conocen, asociados a Tyler, estaban en ese momento y es cuando empezaron a surgir, sacando revistas, ropa, fueron como realmente de los primeros raperos jóvenes de la actualidad en embreciar esto de como ser una marca y realmente crear un imperio. Y yo creo que, bueno, este disco refleja un poco mucho, o al menos el Tyler en este disco refleja mucho la persona que ha logrado crear todo esto a través del tiempo. Después de Bastard sacando Goblin, pegando con Junkers, así un hit en su primer disco. Después Wolf, que es un tiscazo, todo, ya el mayor abriéndose más a como estar dirigiendo sus videos, siempre produce sus piezas. Y con el último disco Cherry Bomb, que tuvo muchos más avances sonoros y como nuevos paisajes donde él podía crear. Y algunos de esos se continúan explorando en este disco. ¿Ustedes qué es lo primero que sintieron con Flower Boy? Bueno, después de Cherry Bomb particularmente, que fue un álbum bastante divisivo, que, bueno, en el momento, en el sonoro era Tyler experimentando bastante, pero se notaba como que no estaba muy claro en cuanto a ideas. Fue un álbum que casi que fue hecho y apropiado nada más por el fanbase de él. Como fuera de eso, fue olvidado rápidamente, tenía muy buenas piezas, digamos. Me acuerdo de este feature que tenía con Lil Wayne y con Kanye. Esa pieza es muy buena. Sí, pero aparte de eso, se notaba que era un momento de transición, porque ya lo de Wolf había sacado con su lado introspectivo y todo esto, y ya como ese lado juvenil irreverente, lo iba perdiendo el lanzamiento de lanzamiento. Y es que Wolf, ¿cómo se dice? Se sentía como una conclusión de todas las ideas de Bastard y Goblin. Se sentía como que realmente, ok, esto es lo mejor que voy a hacer con este ride. Entonces tenía que empezar de nuevo. Y por ende, obviamente, el primer acercamiento que él tuvo a Nuevos Sonidos, tal vez no estaba tan concreto, porque ese disco tiene unas piezas muy buenas. Sí, sí, pero... Fucking Young Perfect es un piezo. Sí, y de hecho, esa pieza es la que mejor funciona de balada hasta ese momento, aunque ya va siendo Tyler. Ajá, ajá. Por eso, para mí fue bastante sorpresivo como entrar a este lanzamiento y ver que el Mae apropiara completamente el lado melódico, que siempre le ha costado más. Y a mi parecer que lo lograba de una manera así como tan destacada, man. Y es que se esforzó más, se esforzó más como por realmente crear estas canciones, componer. O sea, se siente tal vez... Eso se sentía un poco en el disco pasado, pero este se siente el primer disco en que realmente se siente como Tyler más que como artista, creador, o lo que sea, valga la redundancia, es como compositor. Yo siento, bueno, para contar mi experiencia con Tyler, nunca lo había soportado por esa parte de, no sé, o sea, sentía que el Mae era muy shock value y que decía fuck solo para ponerle el explicit warning ahí en la portada del disco. Entonces, por esa parte nunca me había acercado a la música del Mae. Naturalmente tuve que revisitar como los álbumes del Mae para esta hora y así como en resumen lo único que me quedaba de Cherry Bomb, que es el último, es una línea que el Mae dice I named my album Cherry Bomb cause greatest hits sounded boring. Entonces, es como... Sí, o sea, para mí era muy cliché, muy... No sé, y precisamente por eso este álbum fue increíblemente sorpresivo. Es el Mae apropiando, sí, todos esos sonidos más R&B, más calmados, más, no sé, y me encanta. Sí, me parece empezar como a nivel sonoro, que se nota que el Mae, bueno, Frank Ocean, como siempre ha sido amigo de él y colaborador, lo mucho que, no sé si directamente ha apropiado de él, pero como se han complementado en esta composición. Total, porque igual Frank ha tomado aras de Tyler, se nota mucho cuando Frank sale en una pieza, o sea, como tan vieja como Oldie o tan nueva como Raph, cuando Frank Ocean rapea se nota que hay una gran influencia de Tyler. Sí, a nivel también como lírico y personal, como Tyler cada vez se suelta más y ya como está mencionando, todo ese shock value que al principio era interesante, digamos, o que al menos lo distinguía dentro de los blogs de internet, ya eso queda nulo o poco y es él como completamente enfocado en su lanzamiento, para mí, más maduro hasta la fecha. Sí, es el álbum maduro de Tyler, la verdad. Y es que también Tyler está entendiendo que esto, digamos, al menos musicalmente, seguir jugando de carajillo ya no le queda tanto, porque ahora todos, ahora todos, el juego de todos es ser carajillo, Mae, porque ahora todos los raperos que están saliendo tienen 17 y Tyler ya va a cumplir 25, 26, o sea, ya el Mae está entendiendo el punto en su carrera que está, lo cual le da mucha madurez, el Mae como artista general, como no solo como músico, porque es esto también, digamos, que junto a este nuevo disco, saca un nuevo programa en Biceland, que sigue siendo tonteras, pero como con más sentido, como que él va entendiendo hacia dónde quiere enrumbar su carrera y que el Mae no está, el Mae quiere quedarse, el Mae quiere quedar y seguir sacando contenido. Sí, a nivel ya lírico, sí que vamos a empezar con eso, es sumamente personal e íntimo, algo que quizás solamente en Buster al principio, quizás me acuerdo que en una pieza de Buster, que me hablaba con relación con su papá y eso. Pero usted sabe que eso es trama, ¿verdad? O sea, Tyler dice como, eso yo es trama, a mí no me importa nada. O sea, y es que yo siento que esa ambivalencia de Tyler entre lo serio y lo vacilón todavía sigue, porque yo escucho varias letras del disco y es como, me cago de risa, como, I'm not eating bacon anymore, but I'm still hungry, una mierda así, man, me orino, o sea, me orino. Pero aún así sí se nota que... Sí, no, total, total. Sí, es el más enfocado y los elementos que hacen cuando tiraba, porque es como falta de recursos, ya no necesita. Exacto, exacto, y a veces puede como ser vacilón y ser triste al mismo tiempo, como estar a como solo rapeo sobre carros porque quiere que haga, es la única compañía que tengo. Es muy vacilón, pero es muy en serio también. Sí, y el concepto del álbum, digamos, como, bueno, es con Fox Flower Boy, después de Censurado Flower Boy. Para mí empieza, bueno, la primera pieza me gusta mucho, pero como, where these flower blooms, Ah, claro, es que qué piezón, qué piezón. Pero yo siento que la primera pieza es como un buen ejercicio lírico, como Tyler soltándose, porque tira muy buenas rimas, o sea, las rimas van buenas y la secuencia narrativa también, pero es que es en esa segunda pieza que uno dice, wow, cómo está la vara. A mí desde el principio me parece genial, de hecho, o sea, todas las canciones con Rex Orange County, todas son geniales. Vamos a ver, algo de decir. Es sumamente inteligente, como lo que menciona Rex Orange County, como el Mae sabe aquí en Tired Feature, quizás como antes le costaba más, a veces como sus amigos se metían en piezas y quedaban tan bien, como tacos y ya, espera, a veces los metían un poco forzados, pero aquí como cuando mete a Kali Uchis en... Sí, sí, esa pieza es genial. See You Again, mae, increíble. O las colaboraciones de Frank, y me parece muy inteligente que el Mae agarra a Frank y Steve Lazy, y como... Está Mae Ann of the North que hace los toquecillos buenísimos, mae, pero buenísimos. Hasta hace que Jaden Smith... Sí, exactamente, como mete Jaden Smith y le saca el mayor jugo al Mae. Shout out, shout out Jaden Smith, qué grande, rata. O sea, es que Mae es Jaden Smith, ya ve una seguidilla de varas que yo estoy diciendo. Bueno, a lo que va, mae, como Steve Lazy, la producción del Mae, cuando Mae se complementa con Tyler, le da una dimensión completamente diferente, mae. Y, bueno, él y Frank Ocean se relacionan mucho, Steve Lazy y Frank Ocean, en cuanto al sonido de los Mae, y que el Mae les ponga la misma pieza, así, en I Went One de una, es Mae. Sí, hay una curación muy buena de parte de Tyler, por eso mismo, es un disco mucho, mucho más enfocado, y también los momentos en que solo él, the I Ain't Got Time que la hizo en el estudio de Kanye mientras estaba haciendo A Life of Pablo, el Mae se brulió, y Tyler entró al estudio e hizo esa pieza. Si le iba a dar a Kanye, Kanye no la quiso. Y, mae, qué bueno, porque yo creo que esta era la pieza de Tyler. Incluso, como digamos, cuando se le dio Who That Boy, uno dice como, wow, Tyler yendo hard, y había una pieza todavía más dura en el disco, mae. Y yo creo que ese balance que puede hacer Tyler todavía, entre todavía ser bien agresivo en piezas, es muy chido. Sí, quizás como esos bangers, creo que en I Got No Time calza mejor dentro del sonido del disco. Ah, no, total, total, pero es que Who That Boy es el single, es el single del disco. Sí, es un muy buen single, y como ustedes dicen, es un banger, como el feature de Isar Rocky. Pero así es súper incómodo. Quizás como dentro del narrativo del disco, en el sonoro, para mí me saca un poco, o sea, la canción no la disfruto mucho, pero dentro del álbum quizás no me calce tanto. Sí, tal vez no calza tanto, pero cuando usted ya tiene ese nivel de manejo, como, digamos, Tyler sabe que él se puede dar esos lujos, que se puede sacar un discazo, incluso si la pieza puede sonar un toquecillo más allá, porque es la punta de lanza y no tiene que ser necesariamente eso. Y que no se sienta tan pegada a esas dos, no le resta valor al resto de las piezas del disco. Y más bien hace que, digamos, o sea, como que hace que todas las piezas se defiendan casi bien por sí solas. Yo más bien siento como que precisamente eso, junto con, por ejemplo, la colaboración con, bueno, la primera con Isar Rocky, que para mí pieza completamente descartable del disco, es lo, bueno, como las principales críticas que tengo yo, yo creo que, este, ¿qué era lo que dije al principio? ¿Qué estaba hablando? Fuck. ¿Qué le pasa? Lagunazo. ¿Estamos corto, bro? No, no, y... Pero igual ya todos quedamos sin batería, eso... Bueno, más, creo que con eso podemos ir concluyendo, sus pensamientos finales, su lanzamiento y como su calificación. Gabriel. Me... Yo pienso que es un disco destacado. Creo que es el mejor disco, como disco de Tyler a la fecha, como su trabajo presentable así, su arte mejor hecho, o sea, como mejor comprimido que todos los demás, por el hecho de esto de que es un artista en total conocimiento de su obra y de su capacidad y con decisiones ejecutivas súper bien jaladas. Y es que además, como lo produce casi todo él y es que siempre lo ha estado produciendo todo él, desde el día uno. Entonces yo creo que ya este disco es como el entendimiento de que Tyler es uno de los raperos más tuanis que hay ahora. Y que el maestro realmente es, digamos, de los más creativos y de los que está ahí más viendo a ver cómo hago estos bares. O sea, y yo creo que también quiero hablar de que la producción no solo es impecable, los trabajos de armonía, melodías de Tyler, de como dice, está muy bien. Y es muy chido ver que Tyler agarrara flows, o sea, agarrara un poco de los flows de como que han estado más trendy y aplicarlos un toque a su idea sin siquiera parecerse. Nada más tirándolo tal vez unos triplets más claramente y más violentamente y como ciertos strides ahí, pero yo creo que es un bretesazo. Sí, para mí es el álbum maduro de Tyler, lo vuelvo a decir, él más deja atrás todas esas estéticas así súper edgy en favor de una exploración más segura o más pensada de sus reflexiones o de su introspección, que para mí funciona genial. Me encanta que se conserven esa simplicidad en los beats, pero agregándole pequeños elementos atmosféricos o instrumentales que complementan muchísimo mejor las piezas. Definitivamente una mejoría exponencial en el liricismo del mahe, o sea, los flows del mahe son súper interesantes, las temáticas que trata, cómo lo hace y, bueno, su producción en general, genial. Sí, para mí es un disco destacado. Sí, man, es interesante ver cómo Tyler pasó como esa voz súper cruda y súper directa y controversial, a lo que en este lanzamiento es sumamente íntimo y hasta juega con melodías del mismo, que como para una voz como la de él es sumamente arriesgado. Sí, de hecho. Como ya mencionaron, como la forma en que mezcla esa composición melódica y como inventa su sensibilidad en cuanto a letras, en cuanto a concepto, es, bueno, como ya dijeron, o sea, el mahe en su estado más maduro y quizás como una, como finalmente tenemos como un paquete completo de quizás lo que es su visión artística en 2017 y esa se distingue bastante y es bastante idiosincrástica en lo que es, mahe. Yo también, a mí me parece un lanzamiento destacado, quizás siento que podría como concluir mejor, la última pieza instrumental, quizás se hubiera terminado en november y voy a cambiar un poco el tracklist, pero el vara, mahe. Take me back to november. Exactamente, mahe. Es, tal y recreator, mahe. Escuchen. Y a lo. Fijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!